¿Qué tomas, lunita? ¿Y por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada y mis hijas ya me dicen viejitas Bueno, mi pelo está seco y mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo por esta noche Así que quédate, quédate, luna Quédate, quédate, luna Quédate, quédate, luna Quédate, quédate, luna Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida para oírte cantar Oye Dios en el viento, prueba a Dios en la miel Dios vive afuera y adentro también Dímelo, dímelo, luna Dímelo, dímelo Luna Pero me voy a tomar un traguito ahora Y sé que lo que más espero Lo más que se enamora